Una pija la música que escuchan ahora Estoy cada vez más convencido que la industria de la música Simplemente te pone a pelotuditos de enfrente Y les hace un buen marketing para que los boluditos Lo vean como ¡Uy! ¡Mirá qué grueso! ¿Qué? Y después te ponen la música de cuarta Que ponen, toda autotuneada Como el orto, y ya está, así nacen las nuevas Estrellas de música, porque la verdad que es desagradable Las últimas mierdas que están haciendo La música, lo peor de todo es que es como Un culto, tengo un amigo El que le decía, me ponía esa música y dije Pero esto me parece una mierda, se enojó conmigo y me quería matar El culiado, porque claro, es como no le podés Criticar a sus ídolos, a sus dioses No, pero que esto se dio, pero que Argentina De músico viene, pero chupame la pija Culiado, son unos inútiles Los músicos de mierda, estos ahora ni siquiera son músicos La mayoría ni siquiera saben cantar, son una manga inútil Ni siquiera saben componer, pues son una bosta Las canciones, los ritmos de mierda te ponés a ver La mayoría parecen ritmos así infantiles Estúpidos, como que le hice un retrasado mental Gente, una pija la música Que escuchan ahora, una verdadera Pija, esa es la realidad, y mirá que tengo Mente abierta para lo que es música Pero las bostas que están escuchando Desagradable, las letras aparte Hijo de puta, loco, eso Directamente deberías estar preso por cantar esas mierdas Me dicen después que, ay, que ordinario Cómo hablar en tus videos Chupame el orte, hijo de puta, anda a ver las letras De los forros estos, que te los ponen encima En un café, anda a cagar, boludo Desagradable, te dan ganas de vomitar Una manga inútil es todo Y todos los pelotudos que se suman a esa huevada Ay, la no sé qué, y el no sé qué Chupame toda la pija, pelotudos Manga de forros Y bueno, si sos una persona bien Que tiene cerebro, andate al link De mi perfil y chequea mi libro Tienes nueve días más para comprarlo Después lo video baja y al carajo Un libro de marketing Nos vemos allá